La contratación de Diego Coca como estratega de la selección mexicana dejó atónitos y enfurecidos a los aficionados tricolores que seguramente esperaban tener entre sus filas para el mundial que se celebrará en su tierra después de 40 años a un entrenador mexicano. Luego del fracaso en Qatar 2022 con el Tata Martino como mandamás, ya se hace una idea que no sirve buscar un extranjero para llevar adelante el proyecto futbolístico que necesita México. Claro está que los mexicanos tienen razón cuando dicen estar enojados y descontentos cuando la Federación Mexicana de Fútbol contrata a un entrenador argentino, porque lo primero que piensan es en llegar al famoso quinto partido que les es esquivo hace varios mundiales. En este envío vamos a repasar a los entrenadores argentinos que dirigieron a la selección tricolor y que no tuvieron buenos resultados. Para el comienzo de esta historia debemos remontarnos a 1988 con el episodio de los cachirules. México fue descalificado de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de 1990 y de toda competencia internacional por un periodo de dos años por alinear jugadores que sobrepasaban el límite de edad permitido por FIFA en la ronda de clasificación para la Copa Mundial sub-20 que se disputaría en Arabia Saudita en 1989, desarrollada en Guatemala durante el mes de abril de 1988. El castigo originalmente solo se iba a aplicar por parte de la CONCACAF a la selección juvenil implicada en este escándalo, pero la intransigencia y desacatos de los directivos mexicanos contra la FIFA influyeron para que la sanción se hiciera extensiva a todos los representativos nacionales. En junio de 1991, en la primera edición de la Copa de Oro de la CONCACAF, México volvió a un certamen internacional y cayó sorpresivamente en la semifinal ante Estados Unidos. Ante ello, Manuel Lapuente renunciaba a su cargo como entrenador y el partido por el tercer lugar, que luego ganaría, quedaría a cargo de su auxiliar, Luis Fernando Tena. Ante el fracaso en la Copa Oro, la federación dio un vuelco a la tradicional elección de entrenadores forjados en el medio nacional y contrató al técnico argentino César Luis Menotti, campeón mundial en Argentina 1978, quien más allá de un estilo futbolístico innovador para el cuadro mexicano, impuso una nueva mentalidad positiva y ganadora en el jugador de ese país. Pero el proyecto de Menotti se cortó para noviembre de 1992, luego de una serie de conflictos administrativos que le costaría el puesto a varios dirigentes de la Federación Mexicana y por lealtad, el argentino se apartó del cargo. En resumen, el flaco dirigió 16 partidos, ganó 7, empató 5 y perdió 4, para una efectividad del 55,2%. Únicamente disputó partidos de la eliminatoria de la CONCACAF, 6 choques de fase de grupos, sacando 13 de 18 puntos posibles. Y tras hacerse a un lado, su auxiliar Cayetano Rodríguez, también argentino, estuvo al frente en un solo partido, el cual lo terminó ganando. César Luis Menotti seguiría su camino en la Argentina para dirigir a Boca Juniors a partir de 1993. Pasó casi una década para que el 22 de octubre del 2002, el argentino Ricardo Lavolpe, entonces técnico del Deportivo Toluca, era nombrado como técnico de la selección, por delante de su compatriota Carlos Bianchi y el brasileño Luis Felipe Scolari, otros nombres sondeados por la Federación. El bigotón llevó todo el proceso rumbo al Mundial de Alemania 2006, disputando 71 compromisos, con 38 triunfos, 16 igualadas y 17 caídas para una efectividad del 61,03%. Pasaron 5 años para que México volviera a coronarse como campeón de la CONCACAF. La Copa Oro 2003 tuvo la particularidad de sumar a Brasil, quien terminó siendo el subcampeón, y a Colombia, como países invitados de la CONMEBOL. Al mando de Lavolpe levantó aquel torneo y la nota de color la dio la victoria frente a Brasil, no solo en la fase de grupos, sino también en la final, ambos partidos por 1-0. Al año siguiente México fue invitado a participar a la Copa América 2004, disputada en Perú, la cual sería su sexta participación en el torneo de la CONMEBOL. En la fase de grupos compartió zona con Argentina, Uruguay y Ecuador, y terminaría invicto con el atenuante de haberle ganado a otro grande sudamericano. Sí, venció a la Argentina por 1-0. Pero para los cuartos de final, Brasil se tomaría revancha del año anterior y lo despachaba con un 4-0 letal. Después maravilló al mundo con su estilo de juego, ya que logró hacer que México reciba las miradas de todas las cámaras tras su participación en la Copa Confederaciones 2005, al vencer a Japón y Brasil en la fase de grupos e igualando con Grecia. Ya para las semifinales le plantó cara a Argentina, aunque terminó cayendo en la tanda de penales 6-5 tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, mientras que en el choque por el tercer lugar también le complicaría las cosas a Alemania, que ganó en el tiempo extra por 4-3. Ya para la Copa del Mundo de Alemania 2006, una vez más le costó la famosa ronda de los octavos de final, porque el albiceleste, con aquel recordado gol de Maxi Rodríguez, lo dejó afuera en el tiempo suplementario por 2-1. Ricardo Lavolpe se iba de la selección de México y al poco tiempo, al igual que Menotti, llegaría a Boca Juniors. Luego de otro desagrado mundialista en 2006, varios años se volvió a apostar por la contratación de entrenadores locales, aunque también tuvieron su chance el sueco Sven Goran Eriksson y el colombiano Juan Carlos Osorio. Si bien México, junto con Brasil, eran los únicos dos países desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018 en pasar la primera ronda de la Copa del Mundo, para 2022 la historia sería diferente. Luego de caer por 2-0 en octavos de final del Mundial de Rusia, la eliminación mexicana hacía que el profe Osorio dé un paso al costado y su lugar sería tomado por el tercer argentino en cuestión. Gerardo Martín. El Tata llegaba como campeón de la MLS con el Atlanta United y con la garantía de haber hecho una excelente campaña con Paraguay, con la que alcanzó los cuartos de final de Sudáfrica 2010 y posteriormente la final de la Copa América 2011, mientras que con la Argentina había sido finalista del certamen sudamericano en 2015 y 2016, aunque con derrotas en ambas oportunidades ante Chile. Primero en Chile y luego en los Estados Unidos. La necesidad era clara, pasar al famoso quinto partido. Con la selección tricolor, el Tata encaró 66 duelos con 40 ganados, 14 empatados y 12 derrotas, logrando una efectividad, sí, la más alta de todas, 67,8%. En el camino rumbo a Catar levantó la Copa Oro en 2019, pero pesaron más las tres derrotas contra Estados Unidos en la Liga de Naciones CONCACAF, Copa de Oro 2021 y las eliminatorias de CONCACAF. Si bien eran derrotas dolorosas por su rivalidad ante el país vecino, en México apostaban por lo que sucedería en la Copa del Mundo, que lo había aparejado en el sorteo a Argentina, Polonia y Arabia Saudita en la fase de grupos. El 22 de noviembre debutó con empate ante Polonia sin goles. Luego el 26 cayó ante el posterior campeón argentina, por lo que México estaba obligado a golear a Arabia Saudita si quería seguir con vida en el Mundial de Catar 2022. En el último encuentro logró vencer 2-1 a Arabia, pero Polonia perdió por 2-0 ante Argentina, lo que le daría la clasificación a los europeos y transformando en fracaso las expectativas mexicanas. Gerardo el Tata Martino, que había dado atisbos de dejar a México luego del Mundial, cumplía con su palabra. Una vez finalizada la Copa del Mundo, que vio como campeón argentina, se suponía que uno de los requisitos que había para tomar el mando de la selección tricolor era la de ser mexicano y sobre todo por la rivalidad que se había generado entre ambas naciones durante los últimos tiempos. Para la sorpresa de muchos, el 10 de febrero del 2023, un día más tarde de haber renunciado a su cargo en Tigres, sería presentado Diego Coca como entrenador del combinado nacional, transformándose en el quinto argentino en tener el cargo. Aunque no fue por casualidad, porque fue bicampeón con Atlas de la Liga Mexicana de la Apertura 2021 y del Clausura 2022. Su último paso había sido en los Tigres, aunque tan solo llegó a dirigir 5 partidos en la previa al Mundial de Qatar y luego fue contratado por la Federación. Lo cierto y el punto de balance positivo en este video es que los entrenadores argentinos le dieron un mejor volumen de juego a la selección mexicana, pero no consiguieron los resultados deseados no solamente por la Federación, sino también por sus aficionados. lograr pasar al famoso quinto partido, que las únicas dos veces que México pudo llegar a la ronda de lo que se considera como cuartos de final fue en 1970 y en 1986, curiosamente los dos Mundiales que México organizó en su casa, como local. La pregunta será si para 2026 México, que organiza el Mundial junto con Estados Unidos y Canadá puede volver de la mano de un argentino como Diego Coca a llegar al famoso quinto partido.